Esos audios vergonzosos nos los ha dado Robert, el director de la orquesta. ¿Y qué han sentido cuando han escuchado que llama así a amenazarlos, a amedrentarlos? Dice que no los conoce ni el perro, que no son conocidos, que eso no se hace. Y ha amenazado al director de la orquesta también. Tanto le ha fastidiado que ustedes hayan contado. No han contado gran cosa, han hecho un piquito y... Todo el mundo ya sabe. Así es, solamente dijimos la verdad esta noche. Yo realmente no estoy atrás de la vida de él ni de nadie. Fueron a preguntarme en las cámaras, porque estábamos en el evento cantando ese día. Y solamente dijimos la verdad. No hemos dicho nada de más. Pero es que a él le molesta la verdad. Él dice, le dice a su director musical que a ustedes les debió de prohibir hablar nada. Y ahora, él dice, estamos chistosos. O sea, yo creo que el cagallo es él, ¿no? Aquí no hay listos, acá estamos cantando, tenemos talento. Estamos en una orquesta de renombre. No, los han engañado, los han engañado. O sea, que falta de respeto, realmente. Es mucho que desear. Jefferson, mira, sinceramente nosotros lo conocemos muy poco a él. Y lo que nos sorprende es su actitud batonesca que tiene, ¿no? Porque nosotros no somos ninguno delincuentes. Y yo creo que tampoco hay ningún delincuente. Ahora, para que tú me conozcas, Cristian Domínguez, nosotros tenemos cinco giras. Cinco giras a Europa, ¿me entiendes? Y nosotros nunca hemos tenido un problema con nadie, nunca hemos tenido Chimis. Solamente hemos contado la verdad nada más, ¿me entiendes? Hemos contado la verdad que todo el mundo ya conoce. Pero es que él lo que quiere es parece que la gente lo alcahuetee. Que sus colegas artistas se callen la boca de lo que vieron. Pero él dice, él dice, no, yo estoy soltero. Si él dice que estás soltero, entonces ¿a qué le teme? Pero claro, si estás soltero puedes hacerle tu vida lo que quieras. Un carnaval si quieres, salir con cuatro chicas a la vez. Ya, porque estás soltero. No te puedes esconder de nada. Lo que pasa es que él acababa de terminar, creo, según él dio a conocer. Eso fue un evento, creo que el fin de semana. Y él dijo, sí, yo terminé anteayer. Pero nadie se adivinó mirándole la cara. Exactamente, ¿no? Además, ¿por qué hablan de mil videos ustedes? ¿Tienen videos de ese día? Son videos de la noche que subieron historias. Las que estaban ahí, las chicas que estaban ahí, los chicos que estaban ahí. Pero fueron videos que estaban teniendo él. Estaba, creo que, de la mano con ella. Por ahí vi uno aquí otro. O sea, yo no sé a qué le tiene miedo. ¿Por qué él estaba en la pista y de la mano? O sea, yo no, todo el mundo sabía que lo veía. Perdón, Jefferson, pero él sabe también que a dónde vaya, va a ir una cámara. Pero claro, además, ahora no necesitas una cámara, es un lugar público. Claro. Era, era, es un karaoke. Aparte, si él llega a un evento donde hay un montón de gente que es pública, lógicamente, él es público, lo van a, lo van a coger de punto. Y además, todo el mundo graba con celular ahora. Y ahora mira. Si tú no quieres que sepa que tú estás trampeando o que estás chapando con una chica nueva, cuida las apariencias, por lo menos. No, 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 no.